En este país ni siquiera la industria automotriz puede estar tranquila. La empresa automóviles Toyota enfrenta denuncias sobre la falsificación de pruebas de seguridad en sus vehículos luego de que se revelara que Daihatsu, filial de la marca, manipuló las pruebas durante 30 años. Esta es una problemática a nivel mundial y en Ecuador se vuelve más preocupante tras conocerse que los modelos Yaris, Aya, Yaris Cross y Ryza que se comercializan por Toyota Ecuador son los que están involucrados en esta controversia mundial. Viene un vacío de la Agencia Nacional de Tránsito que no ha tomado acción sobre una situación de conocimiento público a nivel internacional, no solo a nivel local sino a nivel internacional. Hasta para poder determinar si es que los vehículos importados están dentro de ese rango de identificaciones que tienen este problema. Entonces no ha habido ninguna comunicación, estamos a la expectativa de que alguien responda sobre eso. Que reaccione la Agencia Nacional de Tránsito es importante porque está encargada de la homologación de vehículos en el país pero como escucharon ha guardado silencio durante meses. Igual que la Subsecretaría de Calidad que es responsable de la vigilancia al cumplimiento de la Ley del Sistema de Calidad. ¿Pero cuál es el problema? Las investigaciones de la compañía japonesa revelaron un patrón de manipulación de datos en pruebas de choque utilizando métodos no estándar para obtener resultados favorables. Y ahora lo más importante es cómo afecta al usuario. Estas desviaciones sobre cómo evadir el cumplimiento de un ensayo y cómo hacerlo que sí apruebe un vehículo que no en realidad tiene deficiencias de diseño lo que nos hace es generar una gran incertidumbre. ¿Estamos seguros con los vehículos que nos estamos subiendo? ¿Estamos seguros sobre el comportamiento que van a tener? ¿Qué es lo que pasa en un siniestro vial? No solo son los ocupantes los que pueden verse afectados, sino también los peatones y los usuarios de otros vehículos. A raíz de esto, el 21 de junio de 2024, el asambleísta Camilo Salinas Ochoa solicitó respuestas a la ANT. Las preguntas que están pendientes son si los vehículos son realmente seguros, si existen revisiones masivas para corregir posibles problemas de seguridad, si la documentación falsificada fue aceptada en Ecuador sin la verificación pertinente o si el Estado ha realizado investigaciones profundas para determinar la validez de los informes de seguridad presentados. ¿Qué es lo que estábamos esperando de una actitud de una Agencia Nacional de Pránsito? Que ellos, al ser la entidad que homologuen en Ecuador, que son la autoridad, tome acciones y por lo menos diga, sí estoy haciendo. Porque esto no es un tema de mandar un oficio simplemente, sino de que sea un proceso transparente, porque es un proceso que los autos están circulando y no tenemos una certeza sobre el cumplimiento de esos vehículos. Entonces necesitamos que la autoridad tome acciones y que el Ministerio de Industria, a través de la Subsecretaría de Calidad, también tome acciones. Soy Marcia Urbina y esto es La Defensa, donde defendemos la verdad con periodismo. Gracias. Gracias. Gracias.